El príncipe Baby, no entiendo por qué después de tanto tiempo Seguimos buscando pretextos para vernos Me alcancé de intermediarios para poder saber de ti Somos dos locos enamorados contra el mundo Tú y yo Así tus padres no me quieran Yo voy por ti hasta el fin, baby Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Na, 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 na Estoy cansado de escondites pa' poder tenerte Na, 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 na ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Na, na, na Que el corazón no elige cuando enamorarse Yo estoy harto de mentir y decir las cosas como no son De nuestra relación solamente saben una versión Es que en televisión me pintan un hombre sin corazón Pero tú me conoces, sabes que camino en dirección Solo pa' arriba Un barrón con iniciativa Y nada va pa' saltar a ti mientras yo viva Dile al viejo que tú estás con el que nadie derriba Y que ni se preocupe mientras yo escriba Y las canciones Una muralla me levanten Yo por ti meto las manos al horno sin guante Múdense de mi pasado Vivan el durante Yo juré de mi vida dedicarte el restante Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Tú extrañándome nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo fuimos cómplices Es nuestro placer Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte Que sea lo que sea Na, 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 na ¿Cuándo será ese día que acepten tus padres? Na, na, na Que el corazón no elige cuando enamorarse No puedo con esta demora Discúlpeme señora Del libro de mi vida su hija es la autora Ella no me ve, solo me escucha en la emisora Y de un botón la señal se evapora Y otro programa Es otro día, otra mañana Nos comunicamos Aunque sea por telegramas Te grave Con esto de hablar en clave Si es de amor es ilegal Que me voces la llave Que nada se acabe Que todo chica Te intriga Aunque tu viejo nos persiga Que Dios lo bendiga Y no le quite lo que nos suma Es un amor para siempre Díselos maluma Como hoy Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices Nuestro placer Se pasan los días yo buscándote Tú extrañándome Nos queremos ver En el mismo lugar donde sin miedo Fuimos cómplices Nuestro placer Ya no quiero mentiras Para ir a buscarte Estoy cansado de escondites Para poder tenerte Pretty boy, dirty boy, baby Cuando será ese día Que acepté en tus pared Que el corazón no elige cuando enamorarse Ya estoy harto de escondernos Para poder vernos Rock, white Cuando el amor es real Es solamente dejarlo ser Dejarlo brillar Atlantic Music Maluma Y el Prince Kevin A.D.G. Channel Genio Rude Boys Mueca Little Wizard Rock Boys, come on Rude... Rude Boys Zor специ Que el corazón no elige cuando desempewé Prove염 Que el corazón no elige cuando quelque deja No se veque ¡Lotuaria! Vuelantes 有點